¿Qué es la especialidad de anestesióloga y animación? Bueno, pues allí estaba, es un hospital en el que tuve la oportunidad de conocer a mucha gente y formarme en un centro que, bueno, pues hacían desde trasplantes a cifra cardíaca, todo tipo de cifra. En esa etapa hice mi tesis doctoral con el doctor Javier Velda, que es en ventilación mecánica, uno de los anestesiólogos y una de las personas que ha sido más referencia en España. Él estaba en Valencia, yo hice la tesis en la Universidad Autónoma de Madrid, mientras era adjunto en Puerta de Hierro. Bueno, tuve bastante relación con la docencia allí en la Universidad Autónoma y, posteriormente, pues me trasladé a Galicia, yo soy gallega y, bueno, pues me vine al hospital, el complejo hospitalario universitario de Pontevedra, donde llevo también algo más de 10 años. En este hospital, bueno, pues inicialmente desarrollé mi labor como médico adjunto y desarrollé bastante mi labor en la unidad de reanimación con los pacientes críticos. Tenía bastante experiencia en la unidad de reanimación en la que en Madrid tenía como 30 pacientes aproximadamente y complejos. Y, bueno, pues intenté formarme siempre en los mejores cursos que yo creía y que me indicaba la gente en la que yo confiaba. Y, bueno, pues hice cursos de formación en el extranjero, en Estados Unidos, en toda Europa. Y, bueno, pues posteriormente, desarrollé bastante mi labor en la unidad de reanimación, continúo desarrollándola. Y, bueno, pues desde el inicio de la pandemia, pues de una forma, pues como todos los sanitarios en este momento, todos los profesionales sanitarios, pues de una forma muy intensa, ¿no? Y, bueno, pues tuve la oportunidad de, bueno, pues ser, bueno, pues la persona en mi servicio que lideró un poco toda la pandemia. Y, bueno, pues tuve la oportunidad también de pertenecer al comité de crisis de la ICERGAS. Hay que tener que empezar un año, como anestesiólogo. Y, bueno, pues la verdad es que ha sido un año, pues muy intenso. Pero, bueno, creo que todos los años de mi vida profesional siempre han sido bastante intensos. Es más por la pandemia. Claro. Pero, bueno, pienso que es una persona bastante curiosa y bastante, bueno, pues también, pues publicado y he realizado comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Y he investigado con grupos de investigación en Galicia y fuera también. Bueno, yo sí creo que hay mujeres y cada vez hay más mujeres, ¿no? Referentes en mi especialidad, desde luego hay, y en otras especialidades también. Si uno está dentro de la profesión, sí, sí hay mujeres que son jefes de servicio. Mi anterior jefa era mujer. Y, bueno, pues empieza a haber ya, pues, en otras especialidades también más mujeres, ¿no? Que puedan liderar, pues, equipos de trabajo. Y, sí, yo en los últimos años también me formé, intenté formarme también, pues, en gestión y en trabajo en equipo. Y realicé, pues, cursos de gestión en Madrid, en el IES y en la Universidad Autónoma de Madrid también. Y, bueno, pues creo que eso es importante también, que amplía tu punto de vista, ¿no? Para poder, pues, liderar un equipo. Claro. Tener esa formación, ¿no? En gestión también, sí. Bueno, pues, mi día a día, cada día, digo por la mañana, y, bueno, pues, lo primero que hago es ver un poco cómo está la situación del servicio en general, ¿no? Y al día anterior dejamos todo, pues, organizado y sistemado en las distintas áreas, pues, tanto el quirófano, los profesionales que van a estar en el área quirúrgica, como los profesionales que van a estar en la unidad de críticos, reanimación, y los que van a estar en la unidad de dolor, que también forma parte de nuestra especialidad. Y, bueno, pues, suelo estar a primera hora en el pase de guardia con ellos, con todos mis compañeros, y, bueno, pues, comentamos los pacientes que están ingresados en la unidad de reanimación. Y el resto de la mañana, pues, es ocuparme de todas las áreas del servicio y ocuparme de todos los problemas que ocurren y todas las incidencias que ocurren y prepararme el trabajo para el siguiente día. Y ese trabajo me ocupa, pues, desde las ocho de la mañana hasta aproximadamente las tres, cuatro de la tarde, sin parar. Y durante la tarde, pues, siempre tengo alguna reunión, pues, alguna reunión con, pues, de trabajo, de investigación, de algo relacionado con nuestra profesión de la pandemia ahora mismo. Pues, hay, pues, estudios que estamos realizando y mi día, profesionalmente, se termina como a las ocho de la tarde, sí, ocho de la tarde, todos los días. Bueno, yo creo que la pandemia ha sido un cambio muy importante en nuestro trabajo. Ha sido, y es una crisis sanitaria a nivel mundial y, bueno, pues, yo destacaría, pues, desde el principio la cantidad de información a la que hemos tenido que acceder todos. Pues, pues, el trabajo en equipo, que ha sido muy importante en esta pandemia, tanto en el equipo en el que yo trabajo, en mi hospital, en mi servicio, en servicio de anestesia del Hospital del Contra Hostelaria de Pontevedra, como a nivel de relación con otros servicios, por supuesto, de Galicia, de servicios de anestesia de Galicia, con todos, y también con servicios de, otros servicios de España. Creo que eso es muy importante, la unión que hemos tenido todos los anestesiólogos en ese sentido para llevar a cabo nuestro trabajo y para adaptarnos a las diferentes olas. La primera ola, con mucha incertidumbre. La segunda ola, con, realizando nuestro trabajo en quirófano también, compaginándolo con los pacientes COVID. Pero, bueno, fue más prolongada y quizás la más dura en Galicia ha sido la tercera ola, sin duda, ¿no? En la que hemos tenido que trabajar, pues, de una forma muy intensa y con, bueno, pues, evidentemente el coronavirus, el COVID es algo, bueno, pues, que crea mucho dolor, mucho sufrimiento en los pacientes. Intentamos siempre estar cerca de ellos y que no estén solos y intentamos estar cerca de sus familias. La información a veces es más difícil, es por teléfono, pero intentamos siempre que es posible comunicarles a través de iPads si están despiertos con sus familias, que pueden hablar con ellos. Y, bueno, pues, se ha mejorado mucho la comunicación y el conocimiento que tenemos estos pacientes. Estamos, pues, más seguros ya en esta ola, ¿no? Sí. Sí, en el ámbito médico, nosotros, los profesionales sanitarios, independientemente de que seas un hombre o una mujer, probablemente en otras profesiones, no lo sea, pero nosotros, en nuestra profesión, es lo mismo, ¿no? Es igual que sea un hombre o una mujer. Y a nivel de trabajo, pues, bueno, siempre he considerado que en el hospital que yo me he formado tenía, pues, mujeres, ¿no? A mi alrededor, que eran excelentes profesionales, mi jefe era un hombre, pero he tenido referentes mujeres también en la profesión. Y, bueno, creo que cada vez más existe un liderazgo en la mujer y cada día más. Y eso depende de todas nosotras, de que lo continuemos y que seamos profesionales, ¿no? Que, da igual que seas un hombre o una mujer, lo importante es que seas un buen profesional, pues, una buena persona. Bueno, la vida, sin duda, mi madre. Mi madre es una persona que ha sido profesional también y, bueno, no sé, ha sido un referente para mí, tanto mi madre como mi padre, pero uno, en este caso, mi madre. Y después, a nivel profesional, sí, he tenido personas que me han marcado, ¿no? Pues, en el hospital Puerta de Hierro, pues, algunas de mis adjuntas, pues, la doctora Pilar Conejero, por ejemplo, la doctora Ana Peral, he tenido referentes, la doctora Consuelo Castillo. Y, bueno, a nivel de anestesia, pues, hay personas que me han también marcado o que me han ayudado, ¿no? Pues, me conozco desde hace tiempo y que para mí son referentes. Sí, pues, la doctora Victoria del Moral, por ejemplo, que es la jefe de servicio del Hospital Santa Creu y San Pao. O la doctora Pilar Argente, que es la jefe de servicio del Hospital Santa Creu y San Pao, entre otras muchas mujeres anestesiólogos que sí, que han sido referentes y siguen siéndolo. Sí, sí, por supuesto. Sí, bueno, yo creo que todas las... Yo tengo una hija que tiene 9 años, la cumpliría. Pues, ya sé, todas las niñas que están ahora, pues, creciendo y todas estas jóvenes y que todavía, pues, no han... Bueno, pues, están en desarrollo personal y que llegar a su desarrollo profesional, creo que siempre tiene que uno, pues, perseguir sus sueños y no ponerse límites a lo que quiera hacer. Yo, desde luego, no me los he puesto y la vida te los va poniendo, evidentemente, como a todo el mundo, ¿no? Pero uno mismo no tiene que ponérselos y tiene que intentar siempre abrir sus horizontes y hacer dentro de sus posibilidades todo lo que sea posible. Yo creo en eso. Gracias. Gracias.